Hola que tal amigos muy buenos tiempos tengan todos ustedes El dia de hoy es muy especial para mi Porque quiero decirles Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo que se me brindó En este proceso Que tuve desafortunado En donde Un grupo de personas O una persona no se Me hizo tres reclamos Por derechos de autor Obviamente eran reclamos falsos Ya que investigando Con la sociedad de autores Y compositores de México Eran otros los que tenían esos derechos de autor Y ademas Estos reclamos se hacen de manera digital Y no manual Esa fue la explicación que se me dio Y por supuesto hice la contranotificación Fueron tres reclamos Fueron tres strike Y youtube por eso Me suspendio El canal Durante estas Tres semanas Desafortunadamente No soy el unico que esta pasando Por esta situación Hay otros colegas Que estan pasando Exactamente por lo mismo Y por estas mismas personas Ya que es el mismo correo Pero ya se esta investigando Con las autoridades correspondientes De donde vienen esos correos Y quienes son los que estan haciendo estos reclamos fraudulentos Uno de los colegas es Cristian Valencia El tenia su canal Se llama dibujos de requinto El es de Colombia El es de Colombia Me escribió Mediante un correo En donde me explicaba La situación que estaba pasando Y Precisamente son las mismas personas Que le hicieron esos tres reclamos Youtube no le ha resuelto Ya contranotifico También Pero no se por que razón No le estan resolviendo Ya que lo hizo en tiempo y forma De acuerdo Asi que Cristian No te desanimes Echale ganas Y esperemos que este video Que estoy haciendo en este momento Pueda llegarle Yo se que es muy dificil Pero que les pueda llegar A la gente de esta maravillosa plataforma En donde hay muchos huecos De legalidad Y donde se aprovechan este tipo de De gente Que se dedica A hacer este tipo de reclamos Y pedirte una cantidad de dinero A cambio de que te los quite De acuerdo Cuestión que no No se debe de hacer Porque eso también es un delito Y eso lo van a resolver Las autoridades correspondientes Ya tienen toda la información Esperemos que pronto Ven con estas personas Y los quiten de circulación Pero Colegas Que estan pasando por lo mismo No se desesperen Hagan sus respectivas Contranotificaciones Y hagan su denuncia Investiguen Quienes son Los que Son verdaderos autores Compositores O tienen los derechos patrimoniales De las canciones que comparten La mayoría Ya lo hace de manera digital ¿Cómo es eso? Mi canal es 100% didáctico Estamos abordando el arte Y la cultura ¿De acuerdo? Cuando yo Subo una canción Y tiene derechos de autor Por supuesto El 80% del canal De las videos Que yo tengo en YouTube Están reclamados Pero de manera legal Es decir Mediante Se le llaman Ventanillas digitales YouTube Hace el reclamo Si un video mío Genera por ejemplo 10 pesos al mes Por cuestiones de comerciales YouTube Te quita La parte que le corresponde A ellos Como plataforma La parte que le corresponde Al compositor O que tiene De los derechos De la canción Que estas compartiendo Y lo mas mínimo Se te queda Al creador En este caso A su servidor En eso estoy totalmente De acuerdo Finalmente No es por el dinero Exactamente por lo que Uno está haciendo El trabajo A mi Me gusta Mi trabajo Yo amo Mi trabajo Y yo tengo Muchas razones Por las cuales Me gusta compartir Este tipo de contenido El huapango La ranchera Los boleros Las grandes canciones Que no pasen de moda Y nosotros Tenemos que poner Nuestro granito de arena Para que Las nuevas generaciones Puedan seguir Disfrutando De esta música Y por que no Poderla también ejecutar A veces somos criticados Porque en la descripción Siempre ponemos la leyenda O su servidor Pone la leyenda Si gustas Hacer una donación Voluntaria al canal Y te dejo la información De mi cuenta de Paypal O una tarjeta bancaria Donde cualquiera puede ser Una donación De lo que quieran Pero decirles Que no es obligatorio Todo el dinero Que se recauda Es muy poco Pero lo que se logra Recaudar Compramos En este caso Cuerdas Damos mantenimiento A los micrófonos A la computadora Damos muchísimas cosas En el estudio Donde grabamos Para poderles ofrecer Un mejor Trabajo Una mejor imagen Etcétera Así que No es precisamente Para que sea Una situación De negocio Si Que bueno Que a veces sale A lo mejor Para comprar algo extra Extra musical Y Creo que también Tenemos derecho De hacerlo Pues Es un trabajo Honrado Y que además Lo compartimos Con muchísimo gusto Ya en la sociedad De autores y compositores Nos dieron una guía De como podemos Protegernos En contra de todas Estas personas Mediante Pueden ser licencias De música Mediante Algunas alternativas Que nos dan Para poder hacer Las Los tutoriales De una manera Más tranquila Y que Se proteja Nuestro Material Didáctico Audiovisual Y recuerden Que también Lo que nosotros Compartimos En la guitarra Y en el requinto Quiero aclarar También Que todo Lo que les Comparto Yo soy el que Lo ejecuto El 99% Es decir Yo toco el requinto Yo hago la armonía Yo toco el bajo A veces hago la primera La segunda Y la tercera voz También Para que Sea un material 100% Mío Y así no se pueda Reclamar Por terceros Eso es Importante Aclararlo Porque Muchas veces Piensan que Estoy utilizando Una grabación De algún disco O alguna grabación De terceros Que no es mi caso Y ahí es donde Viene la laguna Y aprovechan Para poder hacer Reclamos Falsos En fin Vamos a seguir Trabajando Vamos a seguir Disfrutando De esta música Espero que No vuelva a pasar Y si vuelve a pasar Pues volverlo a enfrentar Como debe de ser Porque Estamos haciendo Las cosas bien Estamos trabajando Para ustedes Y agradecerles Infinitamente El apoyo Que me dieron Mediante Sus mensajes Se suscribieron Al canal secundario Que también Voy a trabajar Yo lo quería Hacer público En enero Por las circunstancias Lo tengo que hacer Ahora Pero vamos a subir Ahí videos También de música Pero un poquito Diferentes A los que estamos Trabajando En este canal Juan M Cruz Tutoriales En la descripción Les voy a dejar El nuevo canal Para que se suscriban Y podamos estar En comunicación En las dos Partes De este Maravilloso Mundo Musical Y bueno No me queda Más que desearles Una feliz Navidad En compañía De toda su familia Recuerden Muchas bendiciones Que haya Sobre todo Salud Lo demás Vendrá por añadidura Gracias Siempre Y que sigan Los buenos tiempos Hasta el próximo video Música 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 Música